El último tío ahí. La décima ubicación, Hippie Japa. Penúltimo a Locomía. Último Chaporruch entrando a tierra derecha. Fito Páez por el centro en el primer lugar con dos cuerpos. Segundo por los palos, hermano mayor. Tercero Chipotle, cuarto de Chousen, quinto Chetuntún. Pasaron los 400, sexto Cinca. Mantiene Fito Páez la delantera. Segundo hermano mayor por los palos. Está a corta distancia. Tercero Chipotle, cuarto de Chousen, quinto Cinca. Sexto Chetuntún. Séptimo Madrubalbarca, 200 metros finales. Hermano mayor por los palos. Pasando al primer lugar, medio cuerpo. Segundo Fito Páez. Tercero por fuera Cinca. Un cuerpo de ventaja para el hermano mayor. Segundo se va a ubicar por fuera Cinca. Mantiene fácil el primer lugar, hermano mayor. Y gana el hermano mayor a Cinca. Tercero Fito Páez, cuarto de Chousen, quinto Chetuntún. La sexta ubicación queda Chipotle. Después viene Locomía. Astru Balbarca, Feliz Cazador. Jipi Japa, Contado y Cash. Último queda Chaporrus. Quinto Chetuntún pasaron a los 400. Sexto Cinca. Mantiene Fito Páez en la delantera. Segundo hermano mayor por los palos. Esta cuarta distancia. Tercero Chipotle. Cuarto de Chousen. Quinto Cinca. Sexto Chetuntún. Séptimo Adruba al Barca. 200 metros finales. Hermano mayor por los palos. Pasando al primer lugar, medio cuerpo. Segundo Fito Páez. Tercero por fuera Cinca. Un cuerpo de ventaja para el hermano mayor. Segundo se va a ubicar por fuera Cinca. Mantiene fácil el primer lugar, hermano mayor. Y gana el hermano mayor a Cinca. Tercero Fito Páez. Cuarto de Chousen. Quinto Chetuntún. La sexta ubicación queda Chipotle. Después viene Locomía. Azdruba al Barca. Feliz Cazador. Jipi Japa. Contado y Cash. Último queda Chaporrus.